El Sol Rá, 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 fíjate que sabe Eres muy bonita y me fascinas mujer ajena Y solo al mirarte borras de mi alma mis tristes penas Porque noche a noche al acariciarte y sentir tus besos Me dices llorando que tú me quieres como yo te quiero Como tú me quieres, tú así, así, a ti te quiero Como tú me quieres, tú así, así, a ti te quiero Eres muy bonita y me fascinas mujer ajena Por tu amor yo sufro cuando te espero y tú no llegas Eres muy bonita y además tienes quien te quiera Por ti sufriría si tú algún día de mí te fueras Como tú me quieres, tú así, así, a ti te quiero Como tú me quieres, tú así, así, a ti te quiero Como tú me quieres, tú así, así, a ti te quiero Como tú me quieres, tú así, así, a ti te quiero Como tú me quieres, tú así, así, a ti te quiero Como tú me quieres, tú así, así, a ti te quiero